¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Hola, hola, hola! Hoy, Unai ha sido un héroe salvando a Ari. Ari estaba muy, pero que muy, muy, muy mal y encima llorando. Así que decidimos hablar con el jefe de la pandilla que quería reventar a Ari. Después de muchas discusiones, peleas y gritos, decidimos salir. Pero cuando salimos, pasó algo muy fuerte. Dale un pedazo de like a ver si podemos llegar a 40.000 likes y quedaros hasta el final del vídeo. Así empezó todo. ¡Tenemos un ataque para pagar! Oye, entonces, oyes voces y rudos dentro de las vallas. Y parece que pasen mil años hasta que alguien se acerca y me quedo aquí con esa abraza. ¡No sabía! ¡Qué divertido el libro! ¿Qué? No. 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 ¡Hala, hala, hala! ¡Está lo de la pandilla otra vez! ¡Arda! ¡Arda! ¡No! No, 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 no. ¿Qué me haces tan rápido el corazón? ¡Hala, qué pasa, tío! ¿Qué pasa? ¡Están ahí arriba otra vez, los de la pandilla! ¿Cómo es que están ahí otra vez, los de la pandilla? ¡Casi, casi, casi! ¡Ah, me duele! ¡Vamos, falla, vamos, falla! ¡No, no, no! ¡Levanta el drone! ¡A verá, levántalo, levántalo! ¡Lo tengo en el móvil preparado para este caso! Vale, se está levantando, ojo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero están como súper tranquilos! ¡Yo! Vale, se están yendo, acaban de ver el drone. ¡Qué chulo playas, tío! ¡Pero están súper tranquilos, Unai! ¡Están ahí! ¡Pero qué malos, pa'o! ¡Estos siglos, siglos! Vale, vale, los estoy siguiendo, pero es que les da totalmente igual, Unai. ¡No corren! ¡Mira, mira! ¡No se están haciendo así y todo! ¡Ari! ¿What? ¿Ari? Está dormida otra vez. ¡Ari! ¿Qué te pasa? ¡Ari! Para, 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 espérate, espérate. ¡Ari, escúchame! ¡Ari! ¡Hola! ¿Me oyes? ¡Ari! 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 ¿Por qué no contesta? ¿Pero qué les está pasando? ¡Ari, escúchame! ¡Muévete! ¡Ari, por favor, no juegues con esto, por favor! ¡Eh, levántate, tío! ¡Ari, para, para! No está dormida, o sea, es imposible que esté dormida. ¡Escúchame, por favor! ¡Levántate! ¡Ari, escúchame! ¡Ari, ari! Vale, escúchame. ¡Vale, la cabeza! ¿Cómo que te doy la cabeza? ¡No, no! ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te ayudo? Escúchame, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué te ha pasado? ¡Ari, para, 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 para! Oye, no, 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 voy a besar a Guille, 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 Guille! ¡Pero vamos, vamos o algo! Vale, escúchame, tú quédate aquí y yo voy a por ellos. ¡Aquí, quieto, voy! Otra vez han vuelto los de la pandilla y además están súper tranquilos. ¡Qué raro! Seguro es que hoy va a pasar algo, así que quedarse hasta el final porque es que estoy súper nervioso. ¡Guille, Guille, 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 ven aquí, Guille, por favor, te lo pido, Guille, por favor, Guille! ¡Joder, los cerros se han cargado todos mis zapatos, tío! No, me da igual, las zapatas, lo que sea, no, me da igual. Escúchame, ¿has visto a Ari? ¿Has visto a Ari? ¿Has entrado en la gaming, por favor, Guille, ayúdame? No, 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 no he entrado en la gaming. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Que sí, que vengas conmigo, que no ves que Ari está súper rara, que se ha tomado, he entrado a la habitación y estaba así, inquieta. Y por más que le decía a Ari, Ari, despierta, lo que sea, y yo pensaba que estaba durmiendo y no, no se mueve. A ver, pues sea porque tiene sueño, es que es muy pronto ahora. Pero que no, que la ha despertado y no se despierta, por más que le grite, por más que le hable, no se despierta, que lleve, ven conmigo. Verás tú como sea una broma. ¡Ah, me cago en la maldita leche! ¡Ahora, ahora, ahora, ¿qué ha pasado, cómo ha pasado? Pues nada, ¿qué ha ido ahí? Literalmente no los he visto. ¿No los han visto? No, lo único que he persiguió a un tío súper de negro, uno de los chavales que iba ahí. ¿Y no los ha pillado? No, tío, son muy rápidos, son más rápidos que yo, tío, como unos niños de 10, 12 años pueden ser más rápidos que yo. 10, 12 años y mucho más, ya ves. No, o sea, no eran tan, tan, tan grandes esta vez. ¿No eran los del otro día? No, eran bastante más pequeños. Pero da igual, siguen siendo más mayores. Guille, 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 mira lo que le pasa. Mira, mira, Ari, pero ¿qué me ves? Ari, Ari, mira, 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 mira. ¿Por qué? ¿Está dormida aquí en el sofá, qué? Que no estaba dormida, que no, estaba inconsciente, no sé qué le pasaba. Ari. A ver, Ari, ¿qué te pasa? Para mí, ¿no lo ves? Guille, esto no está dormida. ¿Cuánto hace que no come? No lo sé, pero que no por eso, que estaba aquí tumbada así. Guille, ¿qué te pasa? Guille, yo me mando un mensaje. ¿Quién te manda un mensaje? Chicos, 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 que están los de la pandilla, ¿verdad? Están los de la pandilla, ¿no? Sí, están los de la pandilla, ya sabemos que están los de la pandilla. Ay, del fin, del fin. ¡Cálmate, Natalia, vengan a hacer algo hasta! Venga, salgo. Ya, ya, ¿qué quieres que haga, tío? Pues yo qué sé, llama Guille y vamos a por ellos. No, 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 estoy que meditarlo bien, tú vete. No, que yo no me llame. Salta, 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 salta. No, 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 no lo digo yo, tío. Casi lo pillo, me cago en la leche, casi lo pillo. Tú quedas aquí también, ¿por qué no quiero que te hagan nada? Natalia, que no me van a hacer daño, yo tengo que proteger esta casa sea como sea. ¿Quién te ha mandado un mensaje? Para, 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 que estás aquí con nosotros, ¿qué pasa? Pare, idse. Yo no soy de la pandilla, me han mandado un mensaje. ¿Los de la pandilla, qué te han dicho? Que me van a pegar porque estoy con una y no estoy con uno de la pandilla. No me van a matar, ni cago en la leche, ¿cuándo te han mandado eso y dónde están ahora mismo? Está temblando, Guille, besa por alguien, no te ayudará. Ya, ya o sí, ¿no sabe quién más? ¿Arta lo sabe? Para, 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 para. Vale, 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 ahora vengo, ahora vengo, vale, voy a caminar. Escúchame, ahora vengo. No, Aris, tranquila, tranquila, que no me va a pasar nada. Escúchame, mi niña, para, para, para. Lo más importante, Natalia, es calmarnos y... ¡Arta, me cago en la leche, te debemos tolar, escúchame, escúchame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, cálmate. Aris está esmallando en la gaming, tío. ¿Por qué? Pues porque le ha llegado un mensaje del jefe de la pandilla. ¿Qué? Sí, ¿sabes lo que le ha puesto? ¿Qué? ¡Que la quiere matar! ¡Dani, hostia, niña! ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío esto que le pilla y le reviento la cabeza? Vale, Natalia, un segundo, espérate, que esto es cosa de hombres, ¿vale? Salta un segundo, ¿vale? Que tenemos que solucionar las cosas. Que la van a matar. Venga, chao, 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 chao. Vale, escúchame, dime, ¿qué es como me persiguirá? Tres niños que acaban de venir. A lo mejor han venido para controlar la situación. Me cago en la leche, tío. ¿Qué hacemos? Que le están diciendo que la quieren matar, hermano. Esto ya es súper serio. Ya, 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 ya sé que es súper serio. ¿Se lo han puesto por WhatsApp? Se lo han puesto por WhatsApp. Vale, escúchame, tenéis que quitarle el teléfono y hablar. No te va a dar el teléfono. En mi caso, me lo va a tener que dar. Suscribiros al canal, Maximo Squad. Vamos a solucionar todo esto. Quedaros hasta el final del vídeo. ¡Vamos a poner esos 500 millones! ¡Sámonos, vamos, sí! ¡Suscribiros al canal, que me vente conmigo! A ver, Ari, ¿es verdad todo lo que me está diciendo Guille? ¿Ve? Ari, ¿es verdad todo lo que me está diciendo Guille? Mira. ¿Qué es esto, Ari? ¡El mensaje! ¿Qué es esto, Ari? No, 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 ya lo solucionas tú, no. O sea, lo que no puede ser es que estés aquí y de repente te estén amenazando. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por ellos o qué hacemos? Ari, ¿me voy a llevar tu teléfono? Voy a ir a hablar con ellos. No, que me van a... Que no, que no. Que no te van a pegar, Ari. Que lo vamos a solucionar entre ellos y Guillebe. ¿Qué te van a hacer aquí? Que yo pillo la pastilla y le reviento puñetazos. A tú dame el teléfono y nosotros hablamos con ellos. No nos vamos ni a pegar ni a hacer nada. Vamos a ir a hablar con ellos tranquilamente. Sí, vamos a hablar. Y hasta aquí no vamos a hacer absolutamente nada más. Tú siéntate aquí, Ari. Relájate. Ahora sí, eso te traemos hielo y eso. No te pongas triste. Y nosotros vamos a solucionarlo todo, ¿vale? No, no, mi padre está me girando. ¡Mire, mire, mire! El jefe de la pastilla le ha puesto a Ari. ¡Ari, estás muerta! Dile que es un payaso, que venga. Vale, vale, es un payaso. Venga, le vamos a mandar un audio. ¿Qué? ¡Eres un payaso, que eres un payaso! ¡Ven a la pipa, ven pa' aquí! ¡Payaso! ¡De graciao! ¿Qué? ¿Ari tiene la foto de un ai? ¿Qué? ¿Una foto de un ai? ¡Guau! ¡Guau! ¡Me gusta un ai! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ari está hablando con el jefe de la pandilla! Pero yo tengo que solucionar las cosas, porque tengo que quedar como el héroe en frente de Ari. Por lo cual me voy a quedar aquí escuchando todo que están ahí arriba a ver qué plan tienen. Así me anticipo y lo hago yo. ¿Estás seguro que quieres llamarme eso? ¡Uuuh! ¡Pues sí, en la cara! Bueno, bueno, vamos a ver qué dice más. Porque creo que no sabes con quién estás hablando. ¡Qué pingao que es! Y pone un cuchillito de emoticono. ¡Como qué miedo! No sé, Guillermo, esta gente es muy peligrosa. Entonces le vamos a decir algo bastante, bastante tranquilo. Oye, mira, tío. Nosotros no queremos peleas ni nada. Lo único que queremos es que dejes a Ari en paz. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que queréis? ¿Por qué le has puesto eso? ¿Qué dices, tío? Dile que sí, que queremos peleas, que les queremos reventar la cabeza en contra. ¡Cálmate, cálmate, que llevé! Hay que tratarlo con calma. Queremos hablar con ella. Ya de ya. ¡Uuuh! Escúchame, no sé ni cómo te llamas, ni quién eres. ¿Dónde queréis hablar con ella? No va a hablar con nadie, ¿eh? Está complicando la situación cada vez más. En vuestro parque. ¡En el parque de atrás de casa! ¿Cómo sabe que debemos un parque? Pues que llevé, porque han venido miles de veces y han estado esta mañana, tonto. Ya, pero son unos tontos. Bueno, mira, que llevé, tío, cuando se cuére nervioso, tío, no se puede hablar con alguien. ¡Sí se puede! ¡Cállate! Vale. Quieren quedar en el máximo parque. Anda, que no son listos. Ahí tienen la carretera para salir corriendo. Anda. Escúchame una cosa. Vamos a salir, llegué y llevé al parque, ¿vale? Y vais a venir y vais a hablar. Primero con nosotros y después ya veremos si sale Ari. Ahí, nos vais a decir todo en la cara. ¡Venga, va! Ahora sí que se van a cagar. Ahora sí que se van a cagar. Ja, ja, ja. Tú y el payaso de Gui B. Me encantaría ver a Maxi a rayos colgados de un palo y además iremos todos. Ya, pues que vengan todos. Dile que me sobran manos. No, no, no. No, no. Para, para, para. ¿Qué sabes? Está por la cabeza. Para, para, para. Tú no te das cuenta que si salimos tú y yo para hacerle algo a Rayito, a Maxi. Ya. Lo más inteligente es que salga Ari, tranquilamente hable con el chaval. Nosotros estemos por detrás de casa en plan espiando y si pasa algo salimos nosotros y ya nos pegamos. Ya, pero es que me da mucha rabia que siempre nos ganen. Es que no, no me gusta, no me gusta. Siempre tenemos que hacer lo que ellos quieren. Ya está, y ya está. Vamos a hablar con Ari y vamos a sentir que salga ella sola, ¿vale? Vale. Ya está, tío, ya está. Cálmate. Ahora cuando salgan aquí y ya está, voy a hablar con ellos porque si sale Ari, la hemos cagado. O sea, voy a salir yo. Es que yo, yo no me quiero ir porque yo llevo mucho tiempo aquí y es como, pues que me intentan fastidiar y yo sé que lo he hecho mal y que a lo mejor me tendría que ir, pero, pero no sé. Ari, no digas eso, no te tienes que ir. Sí, porque me han dicho que traigo muchos problemas y que, no sé. No te tienes que ir, a ver, no te tienes que ir, tranquila. Vale, chicos, está ahí Arta y le voy a decir que voy a salir yo en vez de Ari. ¡Chicos! ¡Chicos, ¿sabes qué dice? ¡Chicos! ¡Chicos, ¿sabes qué dice? ¡Chicos! Hay una cosa muy importante. ¿Qué cosa? Pues que voy a salir yo en vez de Ari. ¿Quién te crees, tío? A ver, Leonay, que tú eres un maldito enano. ¿Qué me estás diciendo y que vas a salir tú? ¿Qué dices? Pues sí, porque si sale... Bueno, voy a hacer como que sale Ari, pero en verdad salgo. ¡Una, y que no vas a hacer absolutamente nada! ¡Que sí, porque si sale solo Ari, bueno! ¡Una, y que no, que no! Que ya te he pegado a la palita, ya te dejaron la cara literalmente sangrando, por lo cual... ¡Deja de tonterías, y ya estaba en un año! ¡No, porque era más de uno! ¡Esta vez solo es uno! ¡Y lo voy a revistar! ¡Me cago en ese tío! ¡Y lo voy a revistar! ¡Pesado, tío! ¡Que tires, que te vayas ya! Vamos a decir solo Ari, creo que sigue la gaming, por lo cual vamos por allá. ¡A por ella! ¡A ver, vamos a ver! ¡Selchi! Yo te voy a estar yendo. Sí, bueno, venga. ¡No, que yo tengo que defender a Ari! ¡Que me dejas en paz! Tú no vas a defender a nadie, que eres a puerta a mí. ¡No, que lo quiero! ¡Que no va a venir a ti! ¡Que me dejas en paz! ¡Que me dejas en paz! ¡Que te vayas, estamos diciendo! ¡No me da la gana, que no quiero! ¡Que me saca este nado de aquí! ¡Venga, cuando vas por saco, tío! ¿Por qué? ¿Dónde me voy a ir? ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Venga, mono! ¡Venga! ¡Cago en la leche, tío! ¡Qué pesado! ¡Joder! ¡Esa por qué no porqué! ¡A te quiero! ¡Y a la gana, salí ahí afuera! ¡Vámonos a la S! ¿Tú qué haces? ¡What! Eh, 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 ¿qué? Te cabreo ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué por qué? Sí. Ah, ¿tú no te has enterado todavía? ¿Tú no vives en esta casa? A ver, sí, pero es que obvio a veces un poco con retraso. Mira lo que pasa. ¿Tú sabes que está la pandilla ahí afuera, no? Sí. Vale, pues, les quedaré el jefe de la pandilla de que salieron. Cosa que, ha dicho que no, Arti y Guille, y querían salir ellos dos. Pero les ha dicho el jefe de la pandilla que si salen ellos dos, les va a traer a 20, tío. Vale, vale, vale. Entonces. ¡Entonces! Y pues si sale a Aris, va a traer al hermano del jefe. Solo a él. Entonces, voy a salir yo por Aris. Sí. Es súper buena idea. La situación es la siguiente. Aris, hoy vas a tener que salir a hablar con los de la pandilla. ¿Eh? No. Sí, Aris, sí. No. No. Sí, porque si salimos nosotros van a venir los mayores y si solo sales tú vendrá solo el hermano pequeño. Ahí está la cosa, que si solo sales tú no va a pasar absolutamente nada, pero si salimos nosotros seguramente van a tener 25 de los pandilleros y seguramente vayamos a tener serios problemas. Claro, ya no hay problema, o sea, como tú no haces nada, pues te da igual. Sí, como... Ah, ya, ya. Es que la cosa es que yo no creo en esos problemas. Ah, vale. O sea, que tú creas esos problemas y yo los tengo que resolver. Vamos a ver, pero ¿qué es esto? Un cesto. Lo siento por ser tan duro, pero vas a salir tú, Aris. O no, porque si querían que saliera tan bien, pues sal tú con ella. ¿Qué has salido con ella? Claro, sal tú con ella, así la defiendes y por si viene el tonto ese de la pandilla, pues pum, 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 pum. Pero hay un problemilla. A ver, ¿qué problema hay? Es que en el video de ayer cuando me daba un beso vomito y me da vergüenza ir a hablarle. Da igual. Un circo no, es que eres mi padre, ¿me entiendes? Vas a salir tú, porque si no... No lo resuelve, me tienes que ayudar, es apoyo emocional. Te estamos ayudando. No me estás ayudando. ¿Estamos ayudando? No me estás ayudando. ¿Qué te estamos ayudando? No, no me estás ayudando. Vamos a ver. Tú eres un payaso. Vamos a ver, Aris. Cálmate, porque estoy resolviendo un problema que has creado tú. Resolviendo. Me estás diciendo que quieres resolver el problema que no me lo vas a resolver y ahora dices que sí. Y tú eres la que has creado esos problemas, así que ya eres lo suficientemente mayorcita para resolver los problemas que quieras tú. Pues no me lo resuelvas y lo que estás haciendo que estás haciendo. Pues no, después no te pongas a llorar. Si ves que no vuelvo, se va a poner algo. No, a mí después no me digas nada, ¿eh? Si pasa algo, a mí no me digas nada. Ni me castigues, ni me dejes inmóvil, ni canal de YouTube, ni monedero, ni nada. Ya está. Fin, se acabó la discusión. Pues vale. Ya son los niños a esta edad, ¿eh? Bueno, yo no sabía qué decir, tío, es que la pelea entre hija y padre. Que no, hombre, que no hay, yo te animo. Venga, chavalote, que tú puedes. No me vas a animar a nada. Pobrecito. No voy a ir con nadie. Que sí vas a ir con ella. me voy a ir yo solo, porque no vas a ir tú solo. Voy a hacer una estrategia. Voy a hacer que va a salir Ari, pero en verdad se hago yo y como solo es uno lo voy a reventar. ¡A reventar! ¡Millén, sigue a reventar! ¡Ari, si te pillan qué! ¡Nos quedamos sin un Ari! Pero no te vas a quedar sin un Ari. 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 Por favor. Va a salir Eduardo izquierdo y Eduardo derecho. Pero ¿qué dices? Baja, anda que Eduardo ni Eduardo. Lo que vas a hacer es salir con Ari porque si no sale Ari... ¡Ya no voy a salir con Ari! Que voy a salir yo solo. Vale, si insistes tanto, sal tú solo. Pues voy a salir yo solo y eso voy a hacer. Lo voy a reventar y le voy a sacar un ojo. No sé si tú lo dices. Ve a salir yo, pero el problema es que Arti y Guille no me dejan. Tú no te preocupes, por eso que yo me ocupo, así que voy a ir a hablar con ellos. Tú qué, desde aquí, vale, te soluciono. Espero que lo soluciones y de mientras yo voy a entrar un poco así. Pero vamos a ver que estáis locos, ¿o qué? Que me ha tenido que venir a contar una y que si Ari tiene que ir a hablar con los chungos estos. Pero de que estáis tontos... La que faltaba ahora, me cago en la leche. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo queda que faltaba? ¿Qué te vas aquí? Aquí con la cara de loco. ¿Qué pasa? Ya está, ya está. ¿Qué está, ya está? Ya está, ya está. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero que os calméis y que le digáis a Ari que no salga, que tiene que ir una. A ver, a ver, a ver, que no va a salir una. Me cago en la mentita leche, que no va a salir. Y que se la lleven otra vez, ¿no? Que no se la llevan, que nosotros estamos vigilando y punto, hay pelota, Natalia. Sí, claro, como la otra vez que la metí en el maletero y fuisteis tan inútiles que le dio tiempo a cogerla. Pero tú eres culista, tú eres la maldita de casa, no veas, como siempre haces todo bien y que haces siempre todo mal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué haces? Mucha vergüenza hablar otra vez a Ari porque después de lo que pasó el vídeo de ayer que empecé a vomitar cuando le di un beso, no sé qué hacer. Ya, 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 ya está. Escúchame, Natalia, escúchame, tranquilízate, ven, tranquilízate, calma, calma. No le voy a dar ganar. Le voy a dar este ramo de flores, súper chula. El ramo, y por aquí, el ramo. Escúchame. Estoy cabreada, que son niños. Una ahí no tiene que salir porque los de la pambilla, si no, nos van a plantar a no sé cuántas personas aquí dentro de casa. Pues que vengan, que vengan. Natalia, que no, que no. Cargo. Que no te los vas a cargar. Si sale Ari, solo va a venir el hermano del jefe de la pambilla que es el que está enamorado de Ari. Por lo cual, yo y que llevé, vamos a estar uno de cada lado mirando que no pasa nada y ya está y que sea solamente una conversación amistosa. Pero es tan tonto, pero tan tonto, ¿tú te crees? ¿Tú te crees? Que esta gente tan chunga te va a decir que va a venir una persona. ¡Una! Natalia, ¡Una persona! Igual, sal del cuarto y relajame. Pero, que no me da la gana, que yo no voy a relajar. Que llevé. A todos por saco, venga. Un momento, no me toques. Sí, venga. Venga, que no te acabo de escuchar. Venga, tira, tira. ¡Una esa arrepentida! ¿Qué sigue que hable? Venga, va, va, va. Una, una. Tienes que salir ahí y revintar a esos para recuperar a Ari. Sí, sí, va, va, va. ¡Venga, venga, que puede, va! Está súper loca tu novia, ¿eh? Ya, se le está yendo la maldita castaña. Yo sigo pensando que la mejor elección es lo que hemos hecho. Ya. Vamos a tener problemas si no hablamos con los de la bandilla. Por lo cual, mejor que hable Ari, que no pase nada, que sea lo más amistoso. Pues... ¿Qué? Me acabo de escribir a mí el jefe de la bandilla. ¡Dejen vivir, tío! Dice que está en el parque. Vente con mi mamá. Vente, tú, vente, 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 vente. Mira, es Ari, es Ari. Y creo que se está yendo justamente a la puerta donde están los malditos abusantes. Sí, 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 mira. Mira, 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 sí, 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 100%. 100%, guillén, 100%, 100%, 100%. ¡No le has hecho ese crack, quieta! Escúchame, vamos a dar toda la vuelta súper mega ultra rápido y vamos a ver si hay alguien en el máximo parque o no, ¿vale? ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! Es que... Ayúdame, ayúdame ahí. Y yo me decía que los espían. Vale. Está bien, está bien, está bien. Es que no quiero salir. Es que me da mucho miedo salir y no sé si se hace lo o no porque a lo mejor la situación pues se pone muy mal y no quiero, no quiero. ¿Acabo de escuchar un ruido? ¿Es? ¿Es un AI? ¡Es un AI! Vale, chicos, acabamos de salir a la calle justamente para dar la vuelta para proteger a Ari, ¿cierto? Ya verás como los pillemos por la espalda. Vale, tenemos que ir súper rápido por si acaso está pasando algo o lo que sea, ¿sabéis? Sí, tío, estamos yendo muy lentos así que corre un poco más. ¡Corre, corre, 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 corre! Chicos, aquí lo más importante es que Ari esté 100% protegida porque como no esté protegida ¡Hemos cagado! Vale, lo que sí, ahora no podemos chillar mucho porque ya estamos llegando. Vale, encima de algo no hay ninguno. ¡Eh, eh! ¡Míralo, míralo! ¡Hay un tío ahí! ¡Hay un tío ahí sentado! ¡Es verdad, ahí hay un tío! Te acércate, vente. Ese es el hermano del jefe de la pandilla. ¿Y si voy por detrás y le pego un puñetazo? No, 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 no. No podemos arriesgarnos a pegar a nadie ni nada, ¿vale? Que sí, que el lago es un mataleón y lo dejo inconsciente y lo metemos dentro de casa. Que no, cálmate, cálmate. Mira, está justamente ahí. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. ¡Vete, vete, vete! ¡Ya te lo vive! Tú sabes la que acaba de liar, ¿no? Maximo Squad, una y acaba de salvar a Ari. Comentad en los comentarios qué os parece. Yo soy Artel, como siempre digo, vive al máximo. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.